El ritmo de vida acelerado, su precio económico y ser una opción fácil de alimento son algunos factores que propician el consumo de sopas instantáneas entre los mexicanos. A lo mejor puede ser una vez al mes o cuando uno está con hambre y dices algo rápido, pues sí la consumimos, pero no nos ayuda en nada. Pues de vez en cuando. ¿Por qué? Este, pues por el tiempo igual, es como que lo más rápido, unos cuantos minutos y ya, y pues también es barato. 10, 15 pesos que pagues. Y es rápida. Ah, no, es agua y ya. Se trata de una situación alarmante. De acuerdo con Isinfuts de México, el país ocupa el lugar número 15 a nivel mundial en consumo de sopas instantáneas y el segundo en América Latina. Son alimentos, y así le podemos llamar, que actualmente lo consumen muchos. De hecho, hay un dato que hasta el 2015 4.5 millones de sopas instantáneas se consumían diario. Entonces, imagínate qué cantidad es lo que se está comiendo la población mexicana, ¿no? A pesar de sus facilidades para el consumo, es importante resaltar que es un producto dañino para la salud. Un vaso de sopa contiene 1.2 gramos de sodio, equivalente a la mitad de la cantidad requerida para una persona al día. Además de otro componente llamado glutamato monosódico, que por sus efectos en la sensación del sabor provoca el deseo de consumir más y más este alimento. El consumo excesivo de sopas instantáneas puede provocar una serie de padecimientos a largo plazo. ¿Qué nos trae como consecuencia? Bueno, hipertensión, síndrome metabólico, a lo mejor no vamos a poder absorber bien el calcio, problemas de riñón, retención de líquidos, etc. Al final nos van a ocasionar problemas como diabetes y si eso no se cuida, pues hipertensión y demás. Lo recomendable es evitar el consumo de este tipo de alimentos, principalmente en infantes. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Iris Becerril.